¿Qué es el gobierno revolucionario de la República de Cuba? Así fue como el gobierno cubano se solidarizó con Dilma Rousseff después de que el Senado aprobó su destitución. Pero esta fue solo una de las repercusiones internacionales que no demoró en llegar después de que Rousseff fue apartada del cargo de presidenta. Rafael Correa, presidente de Ecuador, repudió la decisión del Senado y anunció en su cuenta de Twitter la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador y Brasil. Además, se solidarizó con Dilma, Lula y el pueblo brasileño. Mientras tanto, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro también anunció el retiro de su embajador y el congelamiento de sus relaciones con Brasil al condenar la destitución de Rousseff, por lo que su gobierno considera un golpe de Estado parlamentario. En su cuenta de Twitter, Maduro también expresó su total solidaridad con Rousseff. El martes, Evo Morales, presidente de Bolivia, manifestó su apoyo a la ahora expresidenta Dilma Rousseff y anunció que su gobierno también romperá relaciones bilaterales con Brasil. Además, Morales criticó a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, porque considera que el uruguayo no aparece cuando se conspira contra los gobiernos de izquierda y sí lo hace para defender a la derecha.